Buenas noches, buenas noches, Reconquista, Bellanera Ernesto, bueno, ve su conjunto Para toda la cuya bocosa querida Para todos los porquinalmos Lo nuevo, lo nuevo En el mundo hay maravillas Lignas de disfrutar Pero esta que he de nombrar no creo la igual de otra Este es el pueblo de Volta Un paisaje sin igual Donde te vas a encontrar un gran evento festivo El Festival de Cabrito Bendito suelo argentino Allí está Alberto Molinas Amigazo y buen paisano Vaya un abrazo extensivo A todo el padre con riojano Y el Zapucay del tío Rubén Zapucay, linda gente Buenas noches, Reconquista, Bellanera Así se hace presente Ernesto Joravice Conjunto Para la gente de la EFA Los esperamos mañana para compartir 40 años de la EFA Contra Boeta Contra Boeta Sigue Zapatiali ¡Vamos, Pecho! ¡Gravísimo, gravísimo! ¡Vamos, policeman! Juro Todoół Juro Mundo de Ernesto Juánovich Junto al maestro Monchito Merlo ¡A los pagos riojaros! ¡Espectacular! ¡Espectacular, che! ¡Espente de tu hernia! Ernesto Polacajuanovic, un gustazo porque hoy no teníamos ni un conjunto, el frío se suspende en todas las fiestas y Ernesto andaba por acá. Sí, bueno, vamos a mandar un saludito grande a Rubén Maurenci, que todos los sábados nos está viendo. Una nenita que se acercó allá en lo de Scooby, el que el vendedor es el chipá más grande del norte de Santa Fecina. Bueno, para Oriana Else, del barrio Lorenzón, un saludo muy grande, Oriana. Siempre nos mira. Para Roberto Ross, de parte de Albino Sánchez, y lo está esperando para ella en Burucuyá. ¿Le prometiste y no te fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Albino Sánchez? ¿Que iba a ir a Burucuyá? Bueno, para Sandro Velázquez, de parte de los compañeros de Uyati, para Yolanda Margarita Alegre. Ah, Yolanda, leí yo, yo, hija, que cumple 38 años de parte de sus padres. Me habló Teofilo Bianchi, desde Berna, ya está preparando su fiesta el 11 de septiembre. Se viene el sexto... Se viene el sexto festival de Ginetía y Bailanta. 11 de septiembre, ahí en el predio del amigo Teofilo Bianchi. Bueno, tengo un mensajito para Roberto Ross. Parece que la figura del día hoy es Roberto Ross. Bueno, un saludo muy grande de parte de Cati, la Calandria, y le pide, dice que grabe un CD con los temas de Coco Marola. Está en el horno, Calandria. Bueno, soy Lidia González de Avellaneda. Es cierto que... Mirá, escuchá. Es cierto que Don Pocho tenía un rancho bailable, el Aguará, pero claro que sí. ¿En qué planeta vivís, querida? Buenos Aires. Es famosísima la pista, el Aguará, famosa. Por las peleas. Por las peleas. Por las peleas. Sí. ¿Y usted peleaba ahí y lo sacaba? No, no peleaba. Lo ves, le pegaron. ¿Le pegaron? Sí. ¿Y? Me agarraron el coagote. Ajá. ¿No querían pagar la entrada? No, le agarraron del cuello, no se dice el coagote. Me agarraron el cuello. Ah, pagar la entrada no va a pagar la entrada. ¿A usted le decía? Sí. ¿Va a pagar la entrada o no va a pagar la entrada? No, no iba a pagar porque era radical, me decía. Ah, porque era radical, no quería pagar la entrada. Ah, ¿y qué hacía usted? A la cuneta. ¿Eh? Me agarraron, yo también peleaba. ¿Y usted tenía unos cañaverales atrás de la pista? Sí. Se le colaban por ahí. Sí. A este también, anécdota, se le colaba la... Y ahí estaba Pocho entre medio los cañaverales repartiendo piñas para los que se colaban, ¿eh? Le llevaba las piñas. ¿Era así o no? Le llevaba las piñas. Sí, señor. Pista, el agua, la Olesio y... Bueno, ahora es el acceso al Club Platense. Una de las últimas entradas al Club Platense. Allá al fondo. Y calle 43 sería, ¿no? Muchas peleas había. Muchas peleas. ¿Y por eso dejó de hacer? Me cansé, después tuve unas inundaciones grandes. Después tuvo una... Bueno, es largo para contar. Algún día que tengamos tiempo va a contar, Pocho. Un día dice que se levantó y estaba toda llena de agua la pista. Esa, esa. Una vertiente, ¿no? Así era. Hubo una laguna que estaba... Una laguna que estaba tapada. Sí, después de daría agua, ¿no? Empezó el sal, se inundó toda la pista. Tiene que estar... Tiene que estar... Fransu y acá de Bayanea. Ajá. Y Luis Alegre. ¿Y Luis Alegre? Sí. Y le montaron con eso. Ajá. Sí, claro. Taparon porque era una laguna. Y después... Un buen día le empezó a brotar y la pista. Uh, tiene miles de anécdotas. Mire, vamos a hacer una cosa. Bayanea, no están 12, nos invitan a un asado. Vamos. Y él le cuenta todas las anécdotas. ¿No es mala la idea, che? Bueno, Macanudo, te cuento rapidito del Emporio de las Sábanas. Atención, porque tenemos remeras en seda fría para señoras. Mangas de cuarto y mangas largas. Talles especiales a muy buen precio. Visita el Emporio de las Sábanas, calle 7, número 313. Te estamos esperando, ¿eh? Y eso para cambiar de ritmo un poco. Vamos, Pocho, vamos, Pocho, vamos, Pocho, vamos. Bueno, tenemos sábanas ajustables, juegos, todos los modelos, primeras marcas. Y tenemos sábanas para somier. Usted que se me da por comprar uno, ¿eh? Bueno, mire, tenemos de 1,60, de 1,80, de 2 por 2. Así que visita el Emporio de las Sábanas. Perfecto. Bueno. Hay tiempo, vamos, que queremos escuchar música. Y otra cosita, no te olvides que ya se viene la edición número 25 de la fiesta provincial del Citrus allí en Malabrigo, ¿eh? ¿Qué otra cosa te cuento rapidito? Alejandro Muebles. Ya sabes que con Alejandro Muebles siempre tenés ventaja. Visitanos, ¿eh? Porque tenemos descuentos de un 20 o 30% en todo lo exhibido. Atención, porque vos podés reservar tu almoblamiento de cocina o lo exhibido en el salón de ventas. Te ganás un 20% de descuento y comenzás a pagar con el aguinaldo, ¿eh? Así que visitanos. Alejandro Muebles te está esperando en Iturraspe y 9 de julio en la ciudad de Reconquista. Alejandro Muebles. Entonces, bueno, vamos con un temita más de polaco. Después tenemos una fiesta que promocionar ahí, ¿sabés? Porque ahora, ah, y le voy a mostrar el nuevo trabajo. Tío Ruli, ¿podés mostrar? Un enganchadito, cortito. Un enganchadito va a ser Ernesto. Y este es el nuevo trabajo que ha sacado. ¿Qué número? ¿Vos llevas cuenta? No. ¿Por qué me regales uno? Sí, 20, 30. 20, 30. ¿Y 20 por ahí? 20 por ahí, mirá vos. 7 con Monchito y después... 7 con Monchito. Mirá vos. Bueno, este no se dice el último. El nuevo. El nuevo. Nunca, ¿eh? Bueno, ¿quién está encargado de la venta acá en Reconquista? No, no, no. Bueno, déjalo ahí, ¿no? ¡Ernesto Polaco, que van a vivir! ¡Esta la va! ¡Vamos! Ahí me va gustando esas palmitas. ¡Vamos! Para la gente de Pista, el puente, saludamos. Para la próxima será. ¡Alegría, alegría! Hay que correr las mesas, hay que bailar. ¡Vamos! Para Gracielita Sosa. ¡Oh, Cachencho! ¡Oh, Cachencho! ¡Oh, Cachencho! ¡Oh, Cachencho! ¡Oh, Cachencho! Donde quiera que estés, le podés ir festejando. ¡Vamos! ¡Mate dulce con tortilla! Para toda la gente de la Zanita y zonas aledañas. ¡Vamos! ¡Mate dulce con tortilla nomás! ¡Eso! ¡Mueva, Cachencho! ¡Mueva! 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 Para Caro de parte de Ernesto. Saludamos a todos los pibes de Barrio Belgrano Para toda la gente de Garazá, para la familia Nobile Y a los chicos de Don Pedro también saludamos cariñosamente Para el amigo Ross Para la gente de La Paz, Entre Ríos Para la familia Llobel de Vena, saludos a los de Fogón Chamecero Para la abuela, para la mamá No importa que se haga tarde Una guayna pa' pocho Una dama, una dama Para Don Eladio, Nobile y familia Seguimos, seguimos Para toda la familia de Fogón Chamecero ¡Junto! ¡Junto! Suelen llamarte la patria allá por Campo Andino Y un alto en el camino hacia tu peregrinar Con tu estampa de hombre honesto Por Paiva, Montenegro, por Paiva, Montenegro, Belson O al lugar donde llegas Una bandera, una bandera en arbolaz Porque esa es tu misión Al bohemio, al bohemio de mi nación Al bohemio de Santa Fe A tu hombría van mis versos Lo acompañan Este chamamé Y el sapucay Vamos tatito, vamos tatito Bravísimo el sapucoro ¡Espectacular Che! Bueno Mañana, este domingo Va a estar en los 40 años De los festejos Allí en la EFA Lazarita En el establecimiento escolar No hay más tarjeta No insista No hay más tarjeta Podés ir a la tarde con la silleta Tomás mate Hay chipa Todo eso Bueno Saludito de parte de Ernesto Para la abuela Marta Ruiz Díaz Que cumple 88 años Bueno Y te quiero ver a vos Cuando tengas 86 años A ver si bailás como baila Pocho ¿No es cierto? 86 pirulitos Si llegan Si llegan Si llegan Si llegan Bueno Hay que Y el único secreto para llegar a los 86 años Es no tener ningún tipo de vicio Yo tengo un vicio ¿Usted tiene algún vicio? Ni uno ¿Qué se puede decir? No, 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 ni uno A mí me ¿Eh? Sí A mí me contaron que tiene un vicio No, no, no Tome el tío ¿Eh? No toma vino Para Ibarra Bueno, no os olvidéis ¿Eh? ¿Eh? Campo tarjeta, actuará el grupo aire libre, lechona la estaca, chorizo ensalada, pan traer cubierto, servicio de buffet 11 de junio, gran lechonada en el salón de la capilla de la potasa ¿está entendido? otra más, volvió a la cocina el negro sotelo con su locro espectacular así que ya sabés, llama al 585-876 es el teléfono celular o el fijo 424-585 estamos en calle 87 número 608, volvió a la cocina el locro del negro sotelo sí señor, el gandote del morocho ese petizón de bigote espectacular el locro bueno, a ver, te cuento rapidito Aberturas Moccovi te ofrece puertas placa, marco de aluminio a 999 pesos y después tenemos una de frente a 3410 visitanos Aberturas Moccovi te espera en Aveger 1519 en la ciudad de Reconquista a ver, para que me quede otra cosita bueno, vamos a tener que hacer la pausa porque se nos va se nos va y eso lo dejamos para la otra para la otra tanda saludo de parte de desde Berna del amigo Teofilo Bianchi para Ernesto Juanovi y todos y para toda la gente de Fogo vamos, dale pausa, pausa Tienda Rosmic 9 de julio 1998 1998 Barrio Chapero en Reconquista con ropa de calidad que distingue a quien la usa damas, caballeros, niños, marroquinería, billutería los precios más económicos y la mejor calidad para toda la familia los invitamos a pasar por Tienda Rosmic 9 de julio 1998 Barrio Chapero con el desayuno a media mañana con el almuerzo en la merienda para la cena PEN10 te viene bien por delicioso y rendidor hace la cuenta PEN10 listo para beber a solo 2,50 por litro PEN10 te viene bien Dolzani Repuestos en autos, camiones, tractores es garantía para el buen funcionamiento de su motor no camine más aquí encontrará calidad e inmediata solución a su problema Dolzani Repuestos Hipólito Yrigoyen 945 Reconquista Telefax 03-482-421-245 ¿Cómo es el auto de tus sueños? Negro Rojo Con mucho baúl Compacto Financiado Con el crédito automotor de Mutual Román llegar a ese auto que tanto te gusta es mucho más fácil 60 meses con la mejor tasa del mercado Comenzás a disfrutar ahora y lo pagás en 60 meses Mutual Román Fútbol Club Siempre más a tu favor Tulio Ferretería Boulevard Robato 1546 Telefono 425 443 en Reconquista Lo más completo en sanitarios pinturas herrajes electricidad todo para el albañil constructor electricista hogar e industria máquinas herramientas visitanos atendemos de lunes a sábados y domingos mediodía Tulio Perretería Boulevard Lobato 1546 Reconquista Elegir un mueble es una tarea gratificante porque en ellos buscamos funcionalidad y ubicación armoniosa en nuestros espacios por eso en De Buena Madera diseñamos y fabricamos muebles en madera maciza y melaminas combinando diseños colores y texturas te esperamos De Buena Madera calle 61 al 1952 en el barrio Center de Reconquista celular 1544 1056 hormigonar hormigones elaborados seguimos creciendo y seguimos brindando más servicios en la región modernas unidades de reparto bomba para inyectar y proyectar hormigones variedad de hormigones elaborados bajo normas IRAM laboratorio de análisis de materias primas y ensayos de probetas asistencia técnica en obra y como siempre calidad y garantía de nuestros productos haga sus pedidos o consultas a los teléfonos 03482 481002 o a nuestras sucursales de la región hormigonar Unión Agrícola de Avellaneda un servicio diferente Reco Agro de Norberto Horacio Troch repuestos agrícolas todas las marcas placas discos y todo para sembradoras cosechadoras y maquinarias para el agro tenemos el mayor surtido y los mejores precios en rodamientos en agosto cumplimos dos años brindando el mejor servicio al hombre de campo Reco Agro repuestos agrícolas calle 50 número 1830 barrio Lanceros del Sauce teléfonos 03482 15626 736 o 487516 celular corporativo Unión Agrícola de Avellaneda 03482 15659 361 Reco Agro aquí base llamando a Super Cristian Super Cristian te encomendamos una super misión precios aún más bajos para seguir acompañando la economía del hogar precios más bajos y lo logró venía Super Cristian y encontrá señalizada en las góndolas los productos con precios sin competencia ahora la misión es suya venga y ahorre en Super Cristian uncats uncats el 還 le p el consume el de el Fox Las obras de cuneteo, entubado y alcantarillado son fundamentales para dar solución al problema de inundaciones pluviales. Elaboramos un plan y en estos cinco meses construimos más de 50.000 metros. Estamos logrando dar solución a un problema histórico que afectaba a miles de vecinos. Reconquista en acción. Productos de panificación Liliana. Llegando a los hogares con el sabor del más rico pan. Además, medialunas, bizcochos, facturas, prepisas, tortas para cumpleaños, bautismos, casamientos, consulte por promociones, atención escuelas, precios especiales por beneficios. Productos de panificación Liliana. En Roca, 2406, teléfono 427 252, Reconquista. Perforar. Hoy es un buen día para adquirir agua. Perforaciones rurales, domiciliarias e industriales. Instalaciones de bombas y equipos de riego. Captación de agua por método geoeléctrico. Mediciones hidráulicas y sondeos. Limpieza de pozos. Filmación de perforaciones. Pilotines. Perforar. Llámenos a los teléfonos 034 82 425 010 o 15 560 893. Vamos con el aberturazo, por favor, ey, eh. Bueno, sabemos que en estos momentos buscas cuidar tu bolsillo. El aberturazo te podemos ayudar. Precios imbatibles, eh. Puertas placas de primera 490 pesos. Puertas de frente mejor calidad. La mejor calidad 1.890. Excelente calidad y atención. No te olvides que tenemos tres direcciones. En Olesio 1933. En Juan Domingo Perón 2.295. Y en calle 15 y ruta 11. Allí está el aberturazo. No te olvides que también estamos en el aberturazo en Las Toscas. El aberturazo. Las mejores ofertas. La mejor calidad. Anda, anda, porque vamos a solucionar cualquier problemita económico que vos tengas. Te lo acomodamos. Vos no tengas problema. Anda al aberturazo. Ahí, ahí, ahí. Bueno, macanudo. ¿Qué me quedó por acá? ¿Qué me quedó? ¿Qué me quedó? ¿Qué me quedó? Bueno, vamos con las cordobesitas, por favor. Y después ya vamos a ir cerrando con Ernesto Polaco Joanovich. Bueno, Alan, un pasito adelante. Viste un chaleco inflable y una campera polar. Una babucha. Y, por supuesto, zapatillas. Nike. ¿Estamos? De las cordobesitas. Ana Bela, un pasito adelante. Bueno, ¿viste? Un camperón inflable. Mirá que acá es frío, ¿eh? Hay que abrigarse bien. Una calza frizada. Un zapatito. Y un gorro de las cordobesita. Y un gorro de las cordobesitas te esperan en calle 43, número 632, en la ciudad de Reconquista, en el barrio Chapelo. Andá, ¿eh? Tenemos todo. Bueno, gracias chicos, muy amables. Las cordobesitas. Bueno, ¿qué nos queda acá? Nos queda una fiesta, Egi. ¿Podemos largarla ya? Y después cerramos. La Sarita festeja los 40 años de vida de la EFA. EFA, la Sarita, para el domingo 5 de junio. Festejamos los 40 años en local escolar. Actuarán... ...Vergio Petroli y Grupo Contacto. Ernesto Polaco Juanovich y Elías y su banda. Almuerzo. Un kilo de asado desvesado y pan, 200 pesos. Entrada, 30 pesos. Tarjetas. Venta en la EFA y consejeros de cada zona. Servicio de cantina y choripán. Para mayor comodidad, traer mesas y silletas. Los esperamos, estará espectacular. Invita a Agro Veterinaria de la Unión Agrícola de Avellanera Cooperativa Alimentada. San Martín, 744 Avellanera y Sucursales. Despensa del Amanecer de Glaris de Bernardis. Comestibles en general. Teléfono 490-103 en la Arasada. Dulci Fer de Javier Pilotti. Todo en golosinas. Boulevard España, 920. Teléfono 438-933. Domingo 5 de junio. Festejamos los 40 años de la Escuela de la Familia Agrícola de Lazarita. Los esperamos. ¡No se olvide! Bueno, efectivamente, no te olvides. Te aclaro. No hay más tarjeta de asado. Al mediodía no vayas porque no vas a conseguir. Podés ir después de comer. Llevas tu silleta. Vas a bailar con Ernesto Polaco Juanovi. Elías y su banda. Bueno, un saludo. Yo lo leo como está. Después cada uno intérpretelo como le parece. Bueno, un saludo para Ernesto. Que siga tocando, dice. De parte de las chicas bomberas de Avellaneda. Supongo que debe ser que siga tocando la música. No sé, me parece, digo yo. Bueno, señora, señora. Para la gente de Vera para Blanco. Ajá. Bueno. Para la familia de Pacheco. Para toda la gente de Vera. Sí, señor. ¡Vamos! Cerramos con Polaco. Hoy me enteré que siempre estás pensando en mí muy triste y sola. Que tu amor no se acabó y por este amor lloras ahora. Me han dicho que quieres volver con la ansiedad cuando me nombra. Te haces sufrir, te haces llorar y este orgullo te desploma. Porque el dolor, amor, por un rencor que ya no existe. Ay, si estabas tan sola. Seguimos, 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 seguimos. Para Pancho, para María, para Male. Los invitamos. Mañana a partir de las 11 horas. Estaremos la EFA, la Zarita. Para toda la familia. Arriba, Fortinolmos. Arriba, Fortinolmos. Y espantiales, Pablito. Para el chingo. Saludamos a la familia Ávila de Barrio Don Pedro que está mirando. Para la abuela. Para Vichy, para Vichy. Otra vuelta. Bueno. Zapatiales. Vamos, Pocho. Vamos, Pocho. Nos esperamos. Y nos vamos jineteando. Jineteando al costado. Para todos los jinetes. Ernesto Faro y su conjunto. Para Carlico Díaz, saldamos. Es costumbre ayer costado. En épocas festivaleras. Jinetear noches enteras. Cada cual a su manera. Unos recuero tenidos. Otros juntos en la surea. Y a quien también jinetean. Hasta ahí es mirapelado. Los paisanos jineteando. Demuestran su corazón. Gracias, Hernando Estado. Shabukai, Shabukai. Bravísimo, bravísima. Muchísimas gracias, Pocho Domecero. Gracias. Gracias, Ernesto. Gracias a los muchachos. Che, mañana la EFA va a bailarse todo. Nos estamos yendo. Nos bandeamos el tiempo. El próximo sábado nos reencontramos. Ya me llamó Cachito González el próximo sábado. Va a estar aquí en vivo, en directo, desde Rosario. Estamos. Bueno, el próximo sábado nos reencontramos. Y por supuesto, ¡no se olvide! ¡No se olvide! ¡Suscríbete!